Número de cámara Cámara 12 Un día importante Adelante Profesor, el brazalete que llevaba ese guardia brillaba ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro Vi ese mismo brillo en el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende Vigila la sección más antigua del banco Ya casi nadie en la visita ¡Hemos llegado! Cámara 12 Gracias por su ayuda ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé Señor, me preguntaba si podría... Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave Y después cerrar la puerta ¡Alto! Mucha suerte Profesor Vaya, eso no me lo esperaba Pensemos Tiene que haber algo aquí Rebelio, tal vez ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador Qué mejor momento que este Veamos que se nos pasa por alto ¡Gracias!